Al destacar que en la audiencia no se culpará ningún imputado sino más bien demostrar que sus clientes no tienen intenciones de escaparse del proceso. El abogado del señalado como el principal imputado, Eddie Rafael Cordero Villanueva, así como su hija y su esposa también implicadas en el caso, aseguró estar listo para conocer la coerción. Así que nosotros tenemos una serie de presupuestos preparados para presentarlos en el día de mañana con el propósito de obtener que el juez no le imponga una medida de coerción tan drástica como la que está solicitando el Ministerio Público. De su lado, los familiares de los referidos encartados esperan que la corte sea considerada con sus parientes. La audiencia está pautada para las 9 de la mañana de este viernes en el Palacio de Justicia de Montecristi. La complicidad con al menos cinco militares parece ser lo que dio origen a la supuesta red de trata de inmigrantes que operaba 10 personas en Montecristi. Según lo develado por el Ministerio Público, las colaboraciones de los miembros castrenses quedaron evidenciadas en las transcripciones de las conversaciones de los implicados que fue anexada a la solicitud de medida de coerción del caso. Según las llamadas, la mayoría de los haitianos que cruzaban al país tenían como destino final Santiago, Mau y Puerto Plata. De acuerdo con el documento, los imputados Expedito Rodríguez y Julio César Sosa están prófugos. El documento detalla también que el sargento mayor del ejército e implicado Rafael Zabala Peña, en una conversación con el también señalado Julio César Sosa, dijo que cobraba 300 pesos por cada inmigrante que dejara pasar a territorio dominicano. Eso siempre ha sido permanente. Nosotros incluso como mesa siempre estamos denunciando de que hay personas que se dedican, incluyendo militares en la frontera, a tratar, a traficar con seres humanos. J.C. Capellán, Noticias S&E.